Entre las muchas tradiciones que se realizan con motivo de la festividad de todos los santos... ...está la de los típicos dulces. Son fechas en las que se consumen buñuelos y huesos de santos. Todo ello realizado de forma artesanal y especial. El secreto está en la elaboración, ya que los productos que se utilizan... ...son los que durante todo el año existen en cualquier pastelería... ...como en esta de los remedios. La elaboración es la de siempre. Harina, aceite, leche, huevo, mantequilla... ...y el mazapán que lleva almendras. Hacerlo todo lo mejor natural que se pueda y a comer. Otro de los obradores que ponen principal atención es el de Marisierra. Allí se innova en el relleno de los buñuelos. Aunque el cliente este año se está decantando más por las novedades... ...aunque sin dejar de lado lo tradicional. Cada año va de boca en boca, se va probando. También hay cositas nuevas porque los buñuelos se van rellenando con unos rellenitos nuevos... ...y eso atrae a la gente y la verdad que sí, que hay que duplicar... ...hay que trabajar un poquito más, pero hay que aprovechar el fin de semana como estamos. Al igual que ocurre con el resto de los sectores... ...lo anglosanjón se va imponiendo a lo hispano. La festividad de los santos se va olvidando por la de Halloween. Pues Marisierra también está sacando pasteles con motivo... ...de esta fiesta de las Noches de Brujas. Gracias. 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 Gracias.